El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha instado a los países pertinentes a enfocar y manejar adecuadamente el asunto del mar meridional de China. El portavoz del Ministerio, Lu Kang, realizó los comentarios en respuesta a una declaración publicada el lunes por Japón, Australia y Estados Unidos en relación a las cuestiones marítimas. Lu señaló que China ha reiterado que no acepta ni reconoce lo que él llama el ilegal e inválido arbitraje iniciado lateralmente por Filipinas.